Hola amigos, ¿qué tal? Soy Elio de Inau Network Y en esta oportunidad no me tardaré mucho porque es lunes Y probablemente no estés de humor para poder prestar atención Y de repente ya estás deseando con todo el alma también De que sea viernes ¿Sabes por qué lo sabemos? Porque hace un tiempo atrás tampoco éramos dueños de nuestro tiempo Ni de nuestras vidas Y nos sentíamos de la misma manera en que te estás sintiendo Porque estás sintiendo ahora cada lunes Nos sentíamos atrapados Y que estábamos desaprovechando nuestras vidas Pasamos muchas horas dejo de nuestras familias Y pensábamos que el tiempo pasaba Y si no hacíamos algo Terminaríamos prácticamente lamentándonos toda la vida Hasta que un día Pedro y yo decidimos tomar acción Definitivamente no nos resultó nada fácil Pero decidimos que íbamos a cambiar nuestras vidas Lo tuvimos todo muy claro Nos dimos cuenta de que somos arquitectos de nuestro propio destino Y decidimos comenzar a construir un poco el futuro que deseamos vivir Estoy sincero Los cambios no se produjeron de la noche a la mañana Pero hicimos lo más importante Dar ese primer paso Tomar esa decisión importante Porque bueno Porque somos arquitectos de nuestro propio destino Así que ya lo sabes Si te animas Si te decides Si estás a punto ya de tomar esta decisión Contrátate con nosotros Vía Skype Y te dejaremos cualquier duda que puedas tener O cualquier pregunta Que se yo Te la responderemos con mucho gusto Y amigos Video corto no más Y me despido Hasta un próximo video Chau chau Nos vemos